Hola amigos, hoy quería hablarles de las aves elefante. Se trataba de las aves más grandes del mundo, pesaban tanto como un dinosaurio y medían unos 3 metros, el tamaño de 7 avestruces. Ellos obviamente no podían volar. A pesar de su nombre, las aves elefante no tenían el tamaño de un elefante adulto. Los especímenes más grandes de Borombe y de Epiornis medían unos 3 metros de altura y pesaban más de 400 kilogramos, lo suficiente como para convertirlos en las aves más grandes que jamás hayan existido. Sin embargo, los dinosaurios imitadores de pájaros que precedieron a estos por decenas de millones de años y tenían aproximadamente el mismo plan corporal, sí eran de hecho del tamaño de un elefante. El de Hynokerus, por ejemplo, pudo haber pesado más de 6 toneladas. Las ratites son grandes aves no voladoras que se asemejan e incluyen a los avestruces, tienden a evolucionar en ambientes insulares autónomos y este fue el caso de los pájaros elefantes que estaban restringidos a la isla de Madagascar en el Océano Índico frente a la costa oriental de África. Tenían la ventaja de vivir en un hábitat con mucha vegetación tropical exuberante y no tenían depredadores. Esto es una receta infalible para lo que los naturalistas llaman el gigantismo insular. Durante décadas, los paleontólogos creyeron que las ratites grandes estaban relacionadas con otras ratites grandes. Esto es que el pájaro elefante, que no era volador de Madagascar, era un pariente evolutivo cercano del MOA gigante y no volador de Nueva Zelanda. Sin embargo, un análisis genético reveló que el pariente vivo más cercano es el kiwi, cuya especie más grande pesa únicamente 3 kilogramos. Los huevos de Epiornis son apreciados por los coleccionistas. Hay alrededor de una docena de huevos fósiles en todo el mundo, incluido uno en la sede de la National Geographic, dos están en el Museo de Melbourne en Australia y siete en la Fundación Occidental de Zoología de Vertebrados en California. En el año 2013, la compañía de subastas Christie's vendió un huevo en 100.000 dólares, prácticamente lo mismo que los coleccionistas pagan por pequeños fósiles de dinosaurios. En el año 1298, el famoso viajero italiano Marco Polo mencionó a un pájaro elefante en una de sus narraciones. Esto ha llevado a más de 700 años de confusión. Los eruditos creen que en realidad estaba hablando del Rook o Rock, una bestia mítica inspirada en un pájaro volador parecido a un águila, lo que ciertamente descartaría a Epiornis y a Borombe como la fuente de la leyenda. Para todos los efectos, la mayoría de la gente dice ave elefante como si fuera una sola. Sin embargo, hay tres géneros, Epiornis, Borombe, que es el más grande, y Mulierornis, que es el más pequeño. Mulierornis fue nombrado por el explorador francés Georges Müller antes de la desgracia de ser capturado y asesinado por una tribu hostil en Madagascar. No hay dudas de que las aves elefantes fueron las más pesadas que jamás hayan vivido, pero no fueron las más altas. Este honor es para Dromornis, el pájaro del trueno, que vivió en Australia. Algunos ejemplares medían casi 4 metros de altura. Se podría pensar que un ave tan grande y emplumada como el pájaro elefante pasaría su tiempo depredando a los animales más pequeños del pleistoceno en Madagascar, como por ejemplo lo hacían los fororracos en Sudamérica. Por ejemplo, tendrían como alimento a los lémures que habitaban en los árboles y en la tierra. Sin embargo, los paleontólogos están seguros de que se contentaban con recoger frutos bajos que crecían en abundancia en este clima tropical. Esta conclusión está respaldada por estudios de una ratite existente más pequeña, el casuario de Australia y de Nueva Guinea, que se adapta perfectamente bien a una dieta de frutas. Sorprendentemente, los primeros colonos humanos llegaron a Madagascar alrededor del año 500 a.C., mucho tiempo después de que casi todas las demás grandes masas de tierra del mundo hubieran sido ocupadas y explotadas por el Homo Sapiens. Si bien está claro que esta incursión estuvo directamente relacionada con la extinción de las aves elefantes, ya que los últimos individuos murieron probablemente a mediados del siglo XVIII, no está claro si fue por la cacería activa de los pájaros elefante o porque perturbaron gravemente su entorno al asaltar sus fuentes habituales de alimento. A pesar de su enorme tamaño, las aves elefantes eran bastante inofensivas y también bastante torpes. Probablemente se movían lentamente y oponían muy poca resistencia a sus captores. Tenían muy pocos enemigos naturales, los cocodrilos y el ser humano que representaba una amenaza real. Es común establecer como principal causa de su desaparición la extracción y depredación de sus huevos, más que la cacería directa del animal. Sus huevos eran apropiados por los nativos como recipientes por su gran tamaño y como trofeos por viajeros y corsarios. A la par de esto, sufrió la constante deforestación de los bosques de pantanos donde vivía y nidificaba. Este fenómeno se prolongó incluso después de que esta ave desapareciera. Cuando los franceses tomaron la isla en 1642, las grandes aves elefantes probablemente sólo sobrevivían en áreas muy aisladas. En 1658, el gobernador de Madagascar todavía las incluía en la lista de especies de la isla y la citaba por su nombre local, Borón Patra, una ave gigantesca que habita en la región del pueblo de los Ampatres, al sur de Madagascar, y pone huevos como la avestruz. Para que la gente de estos lugares no pueda capturarla, busca los lugares más apartados. No queda claro si este gobernador vio realmente a una ave elefante o solamente se basó en el testimonio de otros. Se estima que los últimos ejemplares murieron a principios del siglo XVIII, sin embargo, hay versiones poco fiables que señalan que incluso a mediados del siglo XIX habrían visto ejemplares en la isla. Y ya que estamos hablando de Madagascar, quería hablarles de estos árboles que son tan típicos y característicos de la isla. Se trata de los baobabs. Hay una antigua leyenda africana que cuenta que hace mucho tiempo los baobabs eran los árboles más hermosos del planeta. Su altura y sus hojas llamaban la atención de todo el reino natural. Los dioses también estaban cautivados por el esplendor innegable de estos seres. Ellos decidieron darles el don de la longevidad. Pero rápidamente los baobabs cayeron en la soberbia y en la vanidad. Su condición los hizo ambicionar nuevas cualidades, llegando al grado de desafiar a los dioses. Los dioses no tardaron en notar que ya eran prepotentes, por lo que resolvieron darles un castigo. Todos los baobabs fueron arrancados de la tierra y plantados de nuevo al revés. Esta breve historia busca dar sentido a la forma tan particular de estos árboles. De acuerdo con la narración africana, los hermosos seres tuvieron que verse forzados a enterrar la copa, fuente primaria de su belleza y exponer sus raíces al aire. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los vuelvo a encontrar otro día. Cuídense un montón.